No me queda más que rogarle a Dios para que te haga desistir de esta locura que solo va a traer desgracias. Yo cada vez estoy más segura que entre él y la señora hay algo. Bueno, estaría mal que empezase a calentarle en la cabeza, Alejandro. Así le echas tierra ante el Antonio y lo cual no es este martes.